Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste el aire en la moneda Fuera caro, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte con disparo al corazón Me atacaste con un verso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire en la moneda Fuera caro, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un verso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida Que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un verso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Este loco aventurero se moría Y este día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Gracias Melodiosa Que queremos escuchar también Pues al ratito Pero nosotros nos vamos a ir A ver qué tenemos las novelas El día de hoy ¿Te gustan las novelas? Perfectísimo Me parece muy bien Quédate aquí con nosotros Más adelante nos cantas otra canción Y vamos con ustedes chicos Venga